El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí empieza un nuevo Paso a Paso, bienvenidos todos los que se conectan a esta hora con nosotros a través de los distintos, pantalla, televisor, internet, si lo están viendo por YouTube, cuando lo estén viendo por YouTube, bienvenidos otra vez. Aquí estamos una vez más en Paso a Paso para hacer lo que nos gusta, tejer hogares y hacer familias más felices. Moni, ¿cómo vamos? Bien, Ledito, buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más. De nuevo, mil gracias por estar ahí conectados, primero recibiendo el mensaje y después replicándolo. Porque sé que muchos de ustedes son embajadores de lo que aquí todos los días hacemos en el set. Yo lo recomiendo mucho, dice la gente, y uno por supuesto se llena de orgullo. El sábado específicamente me encontré con una abuelita que nos debe estar viendo y me dijo, yo no me pierdo el programa, ya soy abuela y se lo recomiendo mucho a mis hijos, pero ellos no le paran bolas a eso. Mentiras, es que no tienen tiempo. Yo no, pero están todos en YouTube. Ah, sí, yo también les digo, pero no hacen caso. Pero ¿sabe qué? Yo lo veo para seguirlos malcriando. Está bonito eso. Hoy nuestro tema es cuidados del recién nacido. No sé, Moni, ¿qué recuerda de esos cuidados del recién nacido? Yo lo que recuerdo es de que estaba más pendiente del ombligo, de la fontanela, la mollera que decía uno, la cambiada del pañal, que si lo bañaba, que si no lo bañaba, que cuánto había que esperar para bañarlo. Pues yo obviamente recuerdo muy bien, yo hice también curso prenatal, pasé por ahí, por esos estudios, con diploma y todo, me gradué con honores. Pero bueno, cuando llega la práctica, no todo es tan, tan, tan como en la teoría. Por eso aquí tratamos a veces de mezclarlo. No, obvio que me acuerdo. Son cuidados muy específicos, unos muy ricos. Por ejemplo, eso de limpiarle el ombliguito, eso es como tener, más que limpiarle el ombliguito, es como tener que hacer, porque en esa edad es uno, pero ¿qué hago? Y como establecer ese contacto bonito, sentir que uno está haciendo algo por ellos, que los está poniendo, que entonces huelen rico y que el solecito y eso es todo muy rico. Pero si yo limpiaba el ombligo, entonces con esa curia, como decían las abuelitas, vos eras de las que tenía crema para la piel, talco para después de la crema para la piel, loción para quitar los restos del talco después de la crema para la piel, pañitos para quitar la loción del talco de la crema para la piel, porque es que muchas terminan, esos terminan siendo los cuidados del recién nacido, un viaje de cremas y lociones. Es verdad, pero no, yo tuve de implementos de aseo general, lo que me dieron por ahí en los baby showers, yo no soy de esas compradoras y yo soy realmente, he sido una mamá muy práctica y pues trato de que ese sea el mensaje, porque ya de por sí es difícil ahora para complicarse uno con todo eso, pero esos cariñitos, por eso digo más que por los cuidados mismos frente al bebé o que tengan que ver con el bebé, es porque es bonito, porque uno está todo el día en la casa y entonces ¿qué hacemos? Entonces es chévere, es disfrutable, pero ¿qué tanto requieren de cuidados los recién nacidos para que estén bien, para que no les falte nada, para que tampoco incurramos en exceso? Pues será lo que hoy repasemos aquí en Paso. Ese es nuestro tema de hoy, cuidado del recién nacido y la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus opiniones, sus experiencias, si están en este momento ya con su bebé recién nacido en casa, cómo cuidarlo, si tienen algunas dudas, pues compártanlas. Mucha gente al anunciar este programa en Facebook, me gusta mucho cuando empiezan a etiquetar gente, a fulanita etiqueta, veas este programa que a este le interesa, dígale a fulanita que vea este programa que ya está en la casa. Pues esperamos que estén muy atentos y compartan esas inquietudes y esas experiencias, 268-6033, ya pueden llamar. Así es, hoy tendremos como una especie de programa invertido, arrancaremos hoy con el experto y al final haremos una parte práctica con un bebecito muy bonito que vino a visitarnos aquí al set, ya desde aquí lo vuelo. Hay que mostrar a la temperatura, ¿no? Ya cuánto tendremos. Ay, eso de medir la temperatura del agua con el codo, a mí sí, déjalo ir, nunca pude. Yo tampoco, pero no pregunto, eso es uno de los cuidados que dicen que hay que tener. Y sin duda todas nos preparamos de alguna manera, queramos o no, eso está aquí en la cabeza para lactar. Y este video, por lo menos quienes ya pasaron por ahí se sentirán muy identificadas y quienes vayan a entrar a esta etapa, pues prepárense porque en alguna de estas cosas se van a ver sí o sí. Esa bebida milagrosa y poderosa que es la leche materna y que tanto valoramos y apoyamos en paso a paso. Ya vamos con nuestra experta. Es que quiero hacer un paréntesis. Dígame, señor. Porque estamos hablando de los cuidados del recién nacido y un recién nacido es el primer hijo, el segundo, el tercero, pero yo debo decir que los cuidados varían del primero al segundo hijo. Y me acordé por el video de la lactancia, sí, yo claro, buscaba las camisas con botones, el brasier aquí que se destapara fácil. Con el primero. Con el primero, la mantica para taparme, con el segundo... Y así mucho tienen que ver los cuidados del recién nacido, ¿no? Sí, con el segundo se relaja un poquito, un poquito mucho. Eso es lo bueno de ser el mayor, porque a uno lo cuidaron con más juicio, que ahí para abajo eso es como fuera. Ah, no, pero es que el menor viene ya con movimiento libre, porque uno al primero lo lleva a clases de esto, el otro, el otro, el otro, mi hijito, hágalo como pueda. Nos vamos de una vez con nuestra experta en Paso a Paso. Nos acompaña hoy en nuestro set María Eugenia Vargas. Bueno, muy buenas tardes, María. Bienvenida a Paso a Paso, ella es asesora en lactancia y cuidados del recién nacido con 35 años de experiencia, mamá, abuela ya también. Mamá, abuela y de todo, y mamá de muchos bebés. Y tiene una página que se llama Arroba al Nacer, donde comparte, por supuesto, parte de su experiencia, de sus tips, de sus cuidados recomendados, de sus asesorías, una muy fuerte en los temas de lactancia. Sí, así es, Mónica. En este momento estoy más dedicada a la parte de lactancia y cuidado del recién nacido, aunque toda la vida he trabajado en educación sexual para familias, tanto adolescentes como madres y padres con sus bebés recién nacidos, desde la etapa de la gestación hasta el cuidado del niño. Perfecto. ¿Y cómo te metiste en estos temas de primera infancia? Bueno, realmente yo estudié citología y desde el mismo momento en que terminé e inicié mi trabajo en laboratorio, me llamó una empresa para ser asesora de ellos en un programa que era un beneficio a la comunidad. Aunque hoy se llaman, pues, como, ¿qué te digo?, desarrollo de programas comerciales con énfasis en apoyo social, en ese momento, pues, teníamos la opción de llegar a la comunidad desde cualquier sitio y a cualquier sitio con los programas de esa empresa. Durante 26 años trabajé para ellos y luego ya estoy, digamos que trabajando dentro de mi canal de mamás atendidas en el hogar. Me especialicé mucho en grupos, pero también vi la necesidad de que cada mamá y cada bebé fuera atendido de una manera particular. ¿Varían mucho en general los cuidados que tuviste con tus hijos a los que hoy predicas y aplicas? Realmente no. Yo creería que estamos en una cantidad de información hacia la madre, hacia el padre, hacia la familia en general, con los cuidados del recién nacido, que son muy básicos. Y que día a día, digamos, desde la parte de la atención en salud, han ido modificándose un poquito, pero la verdad, la verdad, desde la intuición como mamá, yo creo que toda la vida se trabaja sobre el mismo plano. O sea, eso es lo más importante. Entonces, ¿en esos cuidados aplica eso de que menos es más? Menos es más, sí. Tremas simple, bueno, eso es lo que vamos a mirar. Tenemos tranquilidades, ganancia, seguridades, todo lo que le podemos dar a nuestros hijos para estar bien con ellos y encontrarnos con todas, cada una de las dificultades que se puedan presentar, pero también poderlos disfrutar. Creo yo que eso es lo difícil, la seguridad, porque digamos que como papás llegamos tal vez ahora más informados, hay más cursos prenatales, más información en redes, hay programas como paso a paso, pero realmente llegamos bien preparados o seguimos llenos de mitos y de desinformaciones. Bueno, creería yo, desde todo punto de vista, la educación es muy importante y diría uno, es fundamental preparar esos padres hacia la llegada de ese bebé, pero también muchas veces la mucha información que se adquiere y que se adquiere de una manera también irregular, en el buen sentido de la palabra, porque nos llenamos, nos llenamos de documentación y no sabemos a cuál de todos los frentes atender, hay variables en la información. No quiere decir eso que unos estén diciendo mentiras y otros verdades, pero hay diferentes puntos de vista, entonces esos puntos de vista y esa manera de acercarnos a los padres hace que los padres muchas veces al tener a su bebé en brazos queden completamente desinformados. O sea, ¿yo qué hago? Yo recibí mucha información, pero no sé qué hacer, no sé para dónde ir. Pero también lo que aquí siempre decimos, y es que es bastante necesario aprender a filtrar, porque si bien hay mucha información y me gusta lo que dices, porque casualmente en estos días nos ha pasado, ¿cierto? Hablamos un día de estimulación al día siguiente de movimiento libre, que dice no a la estimulación, y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿quién tiene la verdad? Yo creo que ninguno lo que estás diciendo, sino que cada familia es tan diferente y tiene aspiraciones y enfoques tan distintos que pues le funcionarán como siempre les decimos acá, cosas distintas. Es como con las parejas, pues si fuera tan fácil, a todos nos servirían todos los hombres y a todas, todas las mujeres, ¿cierto? Yo creo que no es un esquema directo. Esto de la química, esto me gusta, esto me parece chévere, aquí es por aquí que le voy a trabajar. Sí, yo creería que es muy importante trabajar desde la parte individual, o sea, reconocer en cada mamá y en cada niño, no dejando de ser muy importante el grupo familiar como tal, papá, abuelos, tíos, todo ese entorno cercano, la red familiar de ese bebé, trabajarlo muy individualmente. Ojalá, ojalá, ojalá la educación se pudiera hacer de una forma individual. Lamentablemente hay muchas cosas que nos limitan y que podemos acceder de una manera individual a muy pocas personas, porque la educación comunitaria es mucho más fácil de entregar que la educación individual. Pero realmente no son mentiras o verdades, son diferentes puntos de vista y que operan o no operan dependiendo de cuál sea esa familia, esa mamá y ese bebé. Ok, aunque todo es muy individual y todo depende de unas características propias de una familia, de ese bebé, de esa mamá, de ese papá, hay algo que es transversal, diría yo, al tema de la maternidad y es ese primer mes. Ese primer mes que nos llena de miedo. Sí, o sea, unas con más miedo, otras con menos, otras frescas, otras, pero es una revolución porque todo es nuevo. Cada día es una cosa nueva, una o muchas cosas nuevas. ¿Qué es lo que pasa en ese primer mes? No, en ese primer mes hay un descubrir de ese ser nuevo que llega a nuestros brazos y al cual lo que necesita es muchísimo amor, pero también muchísima tranquilidad para poder encontrar en ese ser sus necesidades y atenderlas adecuadamente. Con una parte de intuición importantísima, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer la mamá? Es analizar a su bebé, descubrir en él y actuar. Actuar, ojalá, bajo una, digamos, unos determinados conocimientos que la van a llevar a actuar con seguridad. ¿Qué pasaba o qué pasa en algunas personas? De pronto actúan instintivamente. El instinto maternal que llaman es muy importante, pero también es importante el conocimiento y la seguridad con la que hagamos todo lo que hagamos con el bebé. Eso es desde el punto de vista de la madre, que es como la que en esos días tiene un mayor vínculo por el tema de la lactancia, de qué es la mamá y nos cuesta soltar. Aquí ya lo hemos discutido mucho, que deberíamos entregarle también un poco más al papá, incluso durante ese periodo. Pero, ¿qué le pasa al bebé durante el primer mes que debamos atender? ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener? Los cuidados esenciales y que más temor causan, por ejemplo, para la mamá y para la familia en general, pues son lo que se enfrenta a la parte de alimentación, lo que se refiere al sueño del bebé, la parte del cuidado del ombligo, la confusión que se tiene acerca de si bañarlo o no bañarlo, limpiarlo o no limpiarlo. Muchas veces, y la mayoría de las veces, la mamá llega y dice, me dijeron que no lo bañe, me dijeron que solo lo limpie. ¿Pero por qué? El bebé se puede bañar, se puede bañar con unos conocimientos y cuidados especiales. Lo que yo decía ahora, antes que porque sea un cuidado necesario, digamos para su fisiología, es necesario para, ¿qué será? Su contacto, su vínculo. Su contacto, su vínculo, es un momento muy especial, es un momento donde tú le puedes expresar todo ese cuidado y ese amor a ese bebé, se disfruta muchísimo cuando se tiene la conciencia y se sabe hacer el baño. Yo consideraría que los bebés sudan, se cansan, entonces también es bueno el baño por eso, sin embargo, nosotros o personalmente, soy muy respetuosa de la parte de, digamos, relación del pediatra con la mamá. Entonces, ¿quién es el que está viendo, controlando y siguiendo día a día a ese bebé? Es su pediatra. Y así en algunos momentos, pueda no estar uno de acuerdo con determinadas posiciones, pues se respetan las posiciones de esa mamá, ese bebé, frente a su pediatra. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros en el 268-6033, María del Socorro, abuela de Alejandro, Nicolás y Miguel. María del Socorro, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Muy bien, María del Socorro. ¿Qué edades tienen Alejandro, Nicolás y Miguel? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, María del Socorro. Perfectamente, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta, María del Socorro? No, a felicitarlos por el programa, a Mónica y a Leo, que me encanta escuchar sus programas, escucharlos, mirarlos, me encanta mucho su programa, me alegra mucho, ya uno ya pasó por todo eso y entonces no, ya no tengo que decir, porque ya ni le escuchan a uno. Bueno, pero me encanta su programa, los felicito, sobre todo el de ayer, me fascinó porque no me pude comunicar ayer. Ese programa de los bebés de ayer fue cierto, fue. Sí, señora, Movimiento Libre. Sí, sí, me parecía hermoso todo eso, divino. Los felicito mucho, a Mónica, me encanta la forma de ser de Mónica, oírla reír, hacer fiesta de todo y de Leo también. Muchas gracias, María del Socorro, qué bella, salud. A nosotros siempre nos encanta verla reír, a eso venimos todos los días, a verla reír. Pues mañana, mañana que vamos a hablar de la relación del colegio y la familia, en el colegio no les gustaba tanto verme reír, pero mi mamá les decía, ella es feliz, sí, ay, bueno, ¿a dónde le firmo? Entonces descolgaba el colegio, bueno, mañana les cuento, soy una perfecta vida real. Pero qué bueno que nos haya llamado María del Socorro porque las abuelas son de las más escuchadas al momento de los cuidados del recién nacido. Y a la hora de ver este programa, no, las adoramos, son la mejor compañera. Sí, ellas tienen mucho que aportar en el cuidado del recién nacido, en el cuidado familiar en general. Hay cosas que de pronto han variado de acuerdo a la etapa de la vida que las abuelas vivieron y que con muchísimo respeto, pues la mamá debe asumir sus consejos y digamos que conducir la atención del bebé de acuerdo a los nuevos mensajes que le han sido suministrados por el médico, por las asesoras, por sus amigas en general. Nosotros le decimos a la mamá, hay un grupo muy grande alrededor de ella, mamá, abuela, tías, amigas, personal de salud, dentro del cual estamos los asesores, ¿cierto?, de lactancia y cuidado del recién nacido. Hay que filtrar, indiscutiblemente ese es el punto, hay que saber filtrar. Y escoger uno, ¿no? Escoger, claro. ¿A quién le creen? O sea, yo no puedo hacer todo lo que a mí me digan y me recomienden. Yo tengo que escoger y ahí es donde juega un punto muy importante de parte de la mamá, que es su instinto frente a su bebé, no al bebé de la vecina. Calculen, pues, donde Leo y yo hiciéramos con los hijos todo lo que nos dicen aquí. Ah, no, ya está. O donde yo hubiera hecho, cada uno es diferente. Cada cosa es diferente, muy bien. ¿Cuánto tardamos? Ese mes, pues, es tradicionalmente caótico, entre comillas, pues, porque es un montón de cosas nuevas, es adaptarse a una nueva vida, es que cuando éramos dos ya somos tres, en el caso del primer hijo y así sucesivamente, pero siempre hay un cambio fuerte. Ese mes es como revolucionario, se habla del primer mes. ¿Cuánto tarda uno en adaptar? Pues, toda la vida, pero... Pero así como que... No, yo creería que los ritmos de cada binomio, mamá e hijo, son diferentes. Entonces, por eso sembrar cátedra sobre, tranquila que entre ocho días van a estar bien, tranquila que a los tres días usted ya va a saber, es muy difícil. ¿Y qué tan clave es lo que yo decía ahora? El apoyo del papá, porque es que a veces ese mes se nos hace más caótico justamente por... Porque a uno lo tienen solamente de pasador. Pañales. Pañales, 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 traigan la bañera, vayan a cañito de la agua. Que fuera solo de pasador, a ustedes les toca pagar. Ah, no, además, que llegan los días en el contacto aquí. No, yo creería que es fundamental el apoyo de ese compañero de vida o esa persona que muchas veces no es el compañero de vida, sino la abuela, una tía, una persona muy del corazón de esa mamá que le está dando apoyo. Y quiero hacer connotación en esta frase porque la verdad nos encontramos mamás en todas las situaciones y no podemos excluirlas. Entonces, esa persona en la cual la mamá confía y le va a dar y va a estar a su lado dándole apoyo es esa persona fundamental para la mamá. ¿Cómo le fue a Leo con esos primeros días? ¿Cuáles son sus funciones? Las que la mamá le suelte. ¿Qué nos falta? Porque yo recuerdo, por ejemplo, que mi esposo se levantaba y me decía, durmió toda la noche. ¿Durmió? Y tú con los ojos en la tienda. Entonces, ¿por qué no me despertaste? Y yo, a ver, a qué, a ver a qué te despiertas. Uno siempre está atento y de todas maneras uno se mezca y siempre termina con un morado o aquí o aquí en uno de los dos. De la patadita. Pero de todas maneras uno está atento. Pero sí busca uno tener ahora, creo yo, más participación de la que se solía tener antes, que era una, ese mes casi que era solo de la mamá y del niño y a quien la apoyaba. Sí, por eso te digo, depende de la situación que se esté viviendo en el momento, es el apoyo que esa persona que te está ayudando te va, o que te está apoyando, no ayudando, porque es un compartir de dos, es una responsabilidad de dos. Entonces, ese es, 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 es el encuentro, es el encuentro. ¿Con qué te vas a encontrar tú cuando tienes un bebé? ¿Cómo va a responder tu compañero o ese aliado que está en esa situación? No lo sabemos. También es un poco de dejarse sorprender, ¿no? No es que me dijeron y lo voy a hacer, pero pues no, déjese primero que le muestre. Y pongo claramente el ejemplo ese del colchón antirreflujo que uno sale a comprar antes de que nazca y decir, a ver si el muchachito le da reflujo o no. No, y es que hablamos de que todo se tiene, ya al momento de nacer, se necesite o no. Entonces, es entender que tenemos que ir viviendo el día a día, prepararnos de una manera especial, pero no con todas las de ganar, porque pretendemos ser superhéroes, en ese sentido, y muchas veces nos encartamos literalmente con unas cosas que no necesitamos. Vuelvo y repito, menos es más. Y a propósito de frase, nos vamos al corte con la frase. Una frase que nos llega de Carlos González, el reconocido pediatra español, nos dice, tener un hijo es como visitar un país lejano. Las primeras normas son no extrañarse por nada de lo que vea, intentar hacer lo que hagan los nativos, no quejarse de las dificultades del viaje y saber disfrutar de lo inesperado. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. El uno. Sí. El tres. Sí. El cuatro. Y el cinco. Muy bien. Ahí está Tomás, en nuestro Mamarazzi, de Paso a Paso, va muy bien con los números. Ya lea hasta el cinco, Tomás. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv. Es primogenito. Es primogenito. Se sabe los números a los dos años. Vamos a la línea. Hoy hablamos de los cuidados del recién nacido. Y en la línea está Paola, mamá de Gerlinson y de Isaac II. Paola, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Contentos de escucharte. ¿Recién nacido o ambos recién nacidos? No, uno 22 años y el otro tiene 19 meses. Muy bien. ¿Y cuál es tu inquietud, Paola, o tu experiencia? 22 años. Pues la diferencia de edad es muchísima. Entonces yo pienso que cuando uno es joven el facilismo prima. Entonces, imagínense a los 19 años tener el primer hijo, pues uno prácticamente no se cansa, le da pereza, la mamá era no alimentada del bebé. Cosa que uno piensa que si con la experiencia se adquiere eso, lo adquirí. 20 años después quedé embarazada de Isaac. Y ahora yo pienso que es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. Muy bien. Paola, muchísimas gracias. Hace poco hicimos el programa de diferencia de edad entre hermanos, porque pues es volver a nacer. Prácticamente el primero podría ser el padre del segundo. Y bueno, hay bastantes diferencias como en el tema de la crianza. Y sí, pues 20 años después que lo diga. Muchísima diferencia, sí. Pero lo que hablabas al principio, Mónica, ¿qué tanto ha cambiado la manera como se cuida un recién nacido a esta etapa en cuestión de higiene, alimentación, sueño? Bueno, han variado muchísimas cosas que pueden no ser tan esenciales alrededor del bebé. Han variado, digamos, tratamientos en salud, vacunas y todo eso. Pero la esencia de lo que es un cuidado de un bebé recién nacido en cuanto a alimentación, higiene y sueño, que son las cosas esenciales, el amor no varía nunca. O sea, el amor siempre se necesita, la leche siempre se necesita y las otras partes son las que van incluyéndose de acuerdo al entorno de cada niño. Ok. Antes de entrar en detalle, como en los cuidados, digamos, de higiene, que son como los que durante el primer mes causan como mayor, qué sé yo, angustia, ansiedad. ¿Qué es de, digamos, esa primera etapa que debemos aceptar que definitivamente va a ser así? Es decir, duermen poco por más que queramos que duerman toda la noche, que nada pasa como te lo dijeron en la teoría, que cada caso, como veníamos contando ahorita, es diferente. Que todo el mundo les va a dar consejos distintos, que el bebé va a comer cada que le dé la gana. La gana. Y no cada desayuno, almuerzo y comida. ¿Qué vamos a tener que aceptar que definitivamente es así y va a ser así por un buen tiempo? O sea, es aceptar los ritmos que el bebé nos ponga. No es hacer rituales, no es hacer rutas trazadas, sino aceptar los ritmos que el bebé vaya manejando en cuanto a la alimentación y en cuanto al sueño. O sea, generalmente los bebés duermen mucho en el día y en la noche es de pronto cuando más. ¿Más en fiestas? No, o más nos duele a nosotros. Más pesado se vuelve para la pareja, para la mamá, pero finalmente no sabemos cómo va a actuar cada bebé. Nosotros no le podemos decir a ninguna mamá, su bebé va a dormir de 8 a 10, de a las 10 se despierta, porque cada bebé es diferente. En la parte del baño podemos decir, aceptar lo que la mamá y el papá también dispongan. Hay parejas que les encanta que uno les diga, venga, metamos el bebé al agua, lo tranquilizamos, se siente como si estuviera en el vientre de la madre. ¿A cuánto tiempo se puede bañar uno con ellos ya cargadito? Yo creo que lo podrías bañar desde el primer momento que nace, dependiendo de cómo manejes el cuidado del ombligo. Porque el ombligo se moja. ¿Y qué es el problema del ombligo? Si se queda remojado. Entonces, si yo dejo ventilar el ombligo, naturalmente, el ombligo se seca. ¿Naturalmente sin secador de pelo, por ejemplo? No, sin secador de pelo. Yo lo haría, yo lo haría. No. ¿Por eso pregunto? Sí. El secador de pelo lo recomendamos nosotros de pronto para secar los puntos de la episiotomía. Pero para el ombligo no. Digamos que se le recomienda a la mamá o al cuidador del bebé que no se vaya a soplar sobre el ombligo. Por las bacterias. Por las bacterias que hay en la boca. Y a bajarlo con una moneda, que era uno de los mitos también que había... Una moneda, sí. O un botón. Sí. Bueno, que se ventile o se airee. Puede ser con ayuda de algo. Una revista, pues un papelito suave, simplemente. Y que o se utiliza agua para limpiar el ombligo o se puede utilizar alcohol, que si el niño llora no es porque le arda, sino porque siente esa sensación molesta de frío que genera el alcohol y simplemente dejarlo airear para luego vestirlo. Si se ha remojado, si se ha mojado el bebé. Una de las cosas más lindas que en este momento se está trabajando es el baño que le hace el papá al bebé en los brazos en la ducha. Y no tiene ningún problema para el bebé, siempre y cuando se tenga ese cuidado. ¿Al cuánto tiempo más o menos se debe caer el ombliguito, como para estar ahí atentos? No, puede ser entre ocho y quince días. Ok. Más o menos, es el tiempo normal. ¿Huele feo? ¿No es normal que huela feo? ¿A qué estar como atento? A ver, el ombligo tiene un olor que podríamos decir no es bueno. Sí, sí. Pero no tiene por qué oler fuerte, ni feo, ni tener, digamos, secreciones alrededor. Tiene un poquito de sangre seca, se debe tocar durito, no blandito. Y lo vamos a limpiar en forma circular, perfectamente se puede hacer con un aplicador untado en alcohol, de forma circular, como haciendo un anillo alrededor y luego haciendo toquecitos sobre el ombligo. Si vemos que de pronto el alcohol, si lo estamos haciendo con alcohol, tocó la piel, secamos la pielecita alrededor y ya. Ese momento del baño y la ducha del papá con el niño es un momento muy chévere, muy bonito. Siempre y cuando no lo entreguen a uno enjabonado, porque no que encarte. No, no. Valentina está en la línea, ¿no? Enjabonado, no. No vamos a utilizar jabón. No mismo alineado. Salomé, mamá, Salomé, Valentina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, este lego. Muy bien, Valentina. Salomé recién nacida, ¿no? Los tenía muy abandonados. Bueno, la experiencia mía fue muy diferente con Salomé. Salomé fue una niña de 37 semanas más 3 días, ¿cierto? El diagnóstico fue canguro. La niña solamente se bañaba con... No se bañaba así como lo ves de normal, pues de gestación normal, que nacen de tiempo completo. Pero Salomé se bañó a puro pañito seco, pues así mojaito, pero como los pañitos húmedos. Como el gatico. Ajá. Se tuvo mucho cuidado en la cosa de la mollejita en la cabeza, en la parte del ombligo y en la parte de atrás de los pulmones. Salomé tuvo mucho cuidado porque Salomé apenas vino a probar agua como a los 8 meses. Ajá. Porque era muy delicada la piel. No se le podía echar ni crema ni nada porque a Salomé salió alérgica a las cremas. Y de ese momento nosotros nos preguntamos que el brote de dónde venía. Y lo que nos decía el médico que por los mismos paños que nosotros le hacíamos. Entonces, una pediatra particular nos dijo que la bañáramos con un baño normal. Y a Salomé se le fue quitando las manchas y ya fue cambiando las cosas. Lo que estaba contando el experto es que nosotros a veces nos dejamos ya de los mitos de los abuelos, de las otras personas. Pero no sabemos cómo crían los abuelos a nosotros. Nosotros queremos crear diferente a nuestros hijos. Decimos a nosotros que mi abuelita me dijo que como tiene ahí, pues le voy a poner un botoncito en la frente. O le pongo un algodoncito en la saliva del bebé y la pongo en la frente. Uno como se da cuenta si el niño está enfermo, ya lo conoce uno los que ellos tienen. El quejido. Yo en Salomé ya cuando ella no se siente bien, así como molestica, pues indespuesta. Uno ya sabe como las cosas del baño o el sudor, como ella le fastidia la luz, así. Es como también uno los cuide. Ok, Valentina, ya te iba a decir, Salomé, muchas gracias por compartirnos la historia de Salomé. Obviamente hay condiciones especiales en las que uno debe actuar diferente, pero lo que hoy hablamos es como a grandes rasgos lo que pasaría en situaciones normales, bebés a términos, saludables, partos, hayan sido como hayan sido, que hayan salido bien librados, que no haya habido complicaciones. Exactamente, tenemos que ir de lo general a lo particular, o sea, hay generalidades que son las que hablamos, y hay particularidades que son las que se aplican acorde con la condición del bebé. Ya que tocó, Valentina, lo del hipo, que es tan frecuente, ¿por qué ocurre y si es realmente que les da frío y qué hacemos para quitarlo? No, realmente el hipo es una contracción del diafragma. A veces opera un truco que es pegar al bebé del seno y se les quita el hipo inmediatamente. Pero al revés, pues no sé, como a uno le dicen que tome agua al revés. No, al revés, no, 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 lo pegamos del seno y se quita el hipo. Pero lo del hilo remojado en la frente, pues... ¿El algodón también? Ni el algodón, ni el hilo, ni nada, es cuestión de esperar con paciencia. Yo, por ejemplo, era una mamá muy impaciente con el hipo. A mis hijos les daba hipo y a mí me daba un desespero. Me daba hipocondría. No pensaba que estaba pasando nada malo, pero como que me sentía incómoda con ese hipo. Entonces yo los pegaba, inmediatamente se quitaba y... Ojo, los pegaba, no les pegaba. No, los pegaba del seno. Y se les quitaba el hipo. Realmente es esperar con tranquilidad. O acostarnos sobre... ¿No es frío? No, mito. No, eso es un mito. Eso es un mito. A veces dicen que son gases, a veces dicen que es que se les fue por el camino viejo la leche. El tema de las aretas, que últimamente he visto que ha causado como tanta controversia. Que si sí, que si al nacer, que espérese, que no sé qué, que hipoalergénicos, que en la clínica, que en un lugar, que quién lo sabe hacer, que quién es experto. A ver, hay adeptos y contradictores con respecto a las aretas. Y yo creo que eso es más cultural que cualquier cosa. Decirle uno a una mamá que no le ponga aretes a la bebé, cuando lo primero que está esperando es que nazca la niña, para ponerle moños, aretes. Yo diría que un bebé, en su estado natural, está más tranquilo, más confortable, está más cómodo y más seguro. Porque de todas maneras, los aretes tienen un pin muy largo, porque pueden tallarlo. A veces se encuentra uno niños, perdón, niñas talladitas con la punta del arete. Sí, se le talla a uno. En las clínicas hay personas que lo saben hacer, que lo hacen correctamente con la pistola. Hay otras que lo hacen intempestivamente con cualquier aguja desinfectada o con el mismo arete. Yo diría que ponérselos o no ponérselos es decisión de la mamá. Que hay más comodidad y más tranquilidad con los niños y niñas, que no tienen absolutamente nada puesto diferente a su ropita. Y su ropa muy ligera, de algodoní y cómoda es mejor. Les ponen pulseras, les ponen pulseras en los pies, les ponen cadenas y son cosas de riesgo para ellos. Vamos a ir a la pausa con Grandes Citas Pequeñitas y ya volvemos con nuestra parte práctica también en Paso a Paso. Grandes Citas Pequeñitas. Gabriela, ¿cómo se llama la mamá? Lina. ¿Y nombre del Padre? Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gabriela, Grandes Citas Pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Grandes Citas Pequeñitas. Salomé, Sofía, Rosario y Sara están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso y volvemos nosotros a nuestra parte práctica. Con nosotros ya está Joaquín. Joaquín, bienvenido, Joaquín, que está con Leonela Yepes, su mamá. Bienvenida, Leonela. Muchas gracias. Joaquín está un poco enojado. No le gusta mucho la cámara. Yo también traje otro Joaquín. Pero nos vinimos preparadas. Sí, sí, sí. Le traje un Joaquín porque de todas maneras en vivo y en directo Joaquín puede incomodarse un poquito. Rápidamente habíamos empezado con el tema de las aretas. Ya estamos en una parte muy práctica donde queremos mostrar, pero se me ocurre a mí, por ejemplo, el tema de las lagañas, cómo limpiarlas y el tema de los mocos. A esa edad que es tan difícil porque no se suenan y uno es como temeroso, ¿qué hacemos? Bueno, realmente las lagañas vamos a limpiarlas con una gasita y, pues, digamos, objetivamente debe ser una gasita estéril. Vamos a tomar esa gasita, tengo acá una abierta, la vamos a humedecer en agüita. Si el bebé lo estamos lavando con agua corrida, pues con agua corriente, con sumergido, pues la gasita puede estar mojada con la misma agua. Al principio hay mamás que reciben la instrucción de limpiarlos con gasas, con agua hervida, especialmente la cara o con agüita. El agua de Medellín es un agua muy limpia, es un agua buena, pero debemos evitar al máximo que la vaya a absorber o a tomar. Vamos a limpiar las lagañas de adentro hacia afuera. Una. Doblamos. Y doblamos, eso es muy importante, recuerden que si yo estrego este mismo trapito acá varias veces, estoy contaminando el ojo. Entonces, simplemente la gasita humedecida, limpio, volteo la gasita y limpio, de adentro hacia afuera. Si yo observo que en el lagrimal hay una lagañita, entonces, y una lagañita, a los bebés no les salen lagañas todos los días, es una lagaña que empieza a ponerse amarilla. Entonces, si yo observo que hay lagaña, voy a limpiar de afuera hacia adentro y voy a cambiar el punto de la gasa de nuevo. Es decir, de adentro hacia afuera solo para limpiar, para hacer un aseo general. De adentro hacia afuera para limpiar, pero si el ojo tiene una contaminación de lagaña, yo lo debo hacer al contrario. ¿Por qué? Para no restregar toda la lagaña. Porque estrego la lagaña en todo el ojo y contamino el ojo. Perfecto. Eso esencialmente. ¿Los mocos? Los mocos. Vamos, hay una, digamos que una práctica que se lleva a cabo y es, antes, un ratico antes de que vamos a hacerle el aseo al bebé, le podemos poner, yo he traído pues aquí como un suerito fisiológico, le vamos a poner de 5 a 10 goticas, volteando la cabecita del bebé. Ahí se ve claramente y luego en la otra fosa nasal. Cuando yo hago esto, yo puedo como acariciar suavemente la naricita del bebé y eso hará como que se mueva, se remoje el moquito. Y luego el bebé estornuda. Cuando el bebé estornuda, yo alcanzo a observar los moquitos acá, pero yo no le voy a introducir mi dedo porque es demasiado grande. Y para después de decirle no se saque los mocos. Y para después de decirle no se saque los mocos. Entonces, simplemente, con este copito humedecido, yo lo giro fuera de la nariz. Observen que es fuera y el moquito se enreda y va a salir pegadito del copito. Eso de Joaquín es hambre. Pero nunca, nunca, introducirlo en la nariz, se dice que la nariz se limpia con el codo, o sea que no se... ¿Igual que el oído? Igual que el oído. Mario, no se usa ya el extractor, hay un extractor, una chupita ahí, que ese era mío. Yo ese ahí no lo dejaba de coger de nadie. Cada vez que necesitaran limpiar los moquitos, esa era la herramienta mía. Sí se usa. Yo le tengo un poquito de reserva. Yo nunca lo uso. El que a veces se maltratan. El que es perita, introducen como con mucha presión la pera y pueden lastimar la pared de la nariz. Y el que es de aspirar, también pueden hacer como con tanta fuerza que se pueda lastimar el bebé. ¿De usarse debe ser más un uso exterior? Muy afuera. Sí, muy afuera. Yo prefiero que todos los días al bebé se le apliquen las goticas de suero fisiológico y eso le mantiene limpia la nariz. ¿Cómo nos damos cuenta que un bebé tiene la nariz sucia? Cuando la mamá nos dice, mi bebé no quiere comer. Empieza a chupar y se quita, se empuja, se muestra rabioso. Entonces nos damos cuenta que es que el bebé no quiere comer porque está con la nariz tapada. Imposible uno comer con la nariz tapada. Y también llegan bebés a urgencias porque están asfixiados y resulta que lo que están es llenos de moco. Y eso no es solamente en el recién nacido. Eso también es en cualquier niño que no sabe limpiarse aún su nariz. Duda transversal. ¿Cómo se cambia el pañal? Que se le echa, que si crema, que si no crema, que no, que eso no se necesita, que déjelo al natural. Que la crema antipañalitis es justo cuando tiene pañalitis, pues uno le echa crema antipañalitis. Pero si no tiene, no se le echa nada, entonces uno queda con la nariz. Realmente se dice que la piel tiene su propia defensa y si nosotros hemos empleado solamente agua, máximo dos veces a la semana un baño líquido que no contenga jabón de pies a cabeza, gotica, sencillamente gotica. ¿Cero jabón? Sí, cero jabón. Por lo menos hasta los dos meses en este momento. Y dependiendo de cómo sea el tipo de piel del bebé. Entonces, vamos a quitarle el mameluco, que es así como se debe mantener un bebé. Nosotros, ay no, pero le va a dar frío. No, no le da frío. Este tipo de vestimenta para un bebé es el ideal. La mamá lo manipula fácil. No lo está cambiando de temperaturas fuertes, porque a veces es demasiado abrigado y de pronto en pelota. Entonces, no lo está cambiando de temperaturas fuertes. Observen mamás que ahoritica estos bodys tienen estaleta. Y hay muchas que no saben para qué es estaleta. ¿Tiene el bolsillo para guardar la chupa? No, no es el bolsillo. Para sacarlo por la cabeza. No, es algo que me permite a mí desvestir este bebé por debajo. ¿Se está viendo bien? Me acuerdo a mi esposo que le echó tijera. ¿Qué estamos haciendo? Para cambiar una tijera. Exactamente. Y yo no incomodé para nada al bebé. De igual manera, esa misma aleta me sirve para vestir al bebé. O sea, no es de adorno, no es de bonita. No, no fue porque quisieron ponerle una... Pagineta los deditos ahí. No fue porque quisieron. Miren. Mírale el tamaño a ese pañal. ¿Cómo le voy a poner esto? Quiero que observen algo. Y es abrir bien el espacio por donde voy a pasar las piernas. Y cuando yo voy a pasar el brazo, no voy a hacer así, atropellando los dedos. Voy a tomar mi mano. Miren acá. Acá sostengo el bracito del bebé y lo ayudo a ir por ese canal. Sobre todo cuando es de manga larga es muy complicado. Porque enredan el bracito del bebé. Que hay muchos que estamos vivos de mi lado. Entonces, yo esa aleta es muy, muy importante. Y en eso aplaudo al que la diseñó. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a cambiar el pañal. Yo no tengo que desvestir completamente el bebé para cambiar el pañal. Estos botones me ayudan. Es el tamaño de pañal. Aquí tengo el bebé. Es de prematuro. Sí, es un pañalito de prematuro porque mi Joaquín es prematuro. Sí. Retiro la cinta. En este caso, yo ya traía a Joaquín con pañal. Y, ¿cómo lo vemos mejor? Ahí está bien. Bueno, aquí me encontré un popó. Entonces, yo tomo entre mis manos. Observen que esta posición de mi mano es muy buena porque si yo cojo el bebé así, el bebé empieza a patalear. Y me puede ensuciar la ropa alrededor. Y jueves y viernes a todas partes. Y cuando son niños, ellos disparan sí o sí. Si yo tomo las piernitas del bebé en esta posición, yo abro el pañal. Si el pañal está popó, yo con el mismo pañal puedo retirar una parte del popó que hay allí. Luego levanto y aquí me queda limpio. Ya bien sea con pañitos o simplemente me voy a lavar manos. El agua es muy buena, Mónica. Ay, no, pero yo amo los pañitos. Y puedo... Los pañitos son muy cómodos, eso es verdad. Y puedo limpiar. O con los pañitos. Entonces, los pañitos son muy cómodos, pero a veces queremos con un solo pañito hacer toda la operación. Y ahí viene la misma pregunta de la limpieza del ojo. ¿De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro? De arriba hacia atrás. De adelante hacia atrás. Yo diría que siendo niño o siendo niña. Porque la recomendación con las niñas es de adelante hacia atrás para evitar contagio de la zona anal a la zona vaginal. Pero en los niños podemos llevar exactamente el mismo esquema. ¿Cuándo sabe uno, que es una duda muy frecuente, que cambió de etapa de pañal? Pues, por ejemplo, ¿y más o menos cuánto duran? Porque siempre uno los baby shower, ay, que dele etapa, ¿cuál es la que más dura? Porque la primera etapa no dura nada. La primera etapa no dura nada. Y es muy difícil calcular cuántos pañales vas a comprar, porque cuándo va a cambiar de etapa. Porque eso depende mucho de cómo está creciendo. ¿Y cómo sabe uno que cambió de etapa? Porque le está tallando, mira, los pañales traen este resortico acá, que es una barrera de defensa. Cuando yo pongo el pañal acá, y hago el cerramiento correcto con la banda, yo inmediatamente me voy, levanto la pierna y halo, estiro el resortico, y así el pañal me va a hacer una barrera, para que no se riegue ni la orina, ni el popó en la pijama. Cuando tenga el resorte templado, ¿y qué cambiar de etapa? Esto se marca aquí, se marca aquí, o simplemente talla en la cintura. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de ver el momento del cambio, ¿cierto? Porque no hay una edad, no hay un peso, se están calculando, tienen calculados los pañales para determinado peso. El tema del solecito, ya antes de despedirnos, que yo creo que nos va a tocar hacer una segunda parte de cuidados, porque son bastantes. Esto tiene mucha tela que cortar. ¿El solecito qué? El solecito, cinco minutos por encima, tapando los ojitos, y cinco minutos por debajo. En el caso de los hombres, procurando tapar los genitales. ¿Asolearlos con pañal? No, simplemente ponemos un pedacito de la toalla. ¿Es que da la marca, o qué? ¿Está uno con el bikini? Venden, venden un producto, yo lo encontré cuando nació mi segundo nieto, como uno se emboba a comprar todo lo que aparece, una conchita. Que se les ponía acá, para que no se quemara el pipí, o el pene, y para que no tirara los orines por todos los lados. Pero simplemente con este pedacito, tapamos los ojos, y tapamos el... Es mejor hacerlo por prevención. Cinco minutos está en este momento al sol, sin vidrios, sin rejas, sin puertas, sin nada. Las mamás las encontramos muchas veces asoleando a los bebés a través de la ventana, y realmente no se debe. A través de las nubes llega el sol. Se nos fue el tiempo. Nos quedamos sin saber las uñas, cómo se cortan, bueno, tantas cosas. Creo que nos va a tocar hacer otro pedacito, una colita de este programa. Trataremos de programarlo, y muchísimas gracias a María Eugenia, a Joaquín. Nos quedamos con ganas de... Venga, venga. Lo invitamos a la próxima, Joaquín. Venga, digamosle a Joaquín que se despegue al programa. Para el próximo. Muchísimas gracias. Hasta luego, y sí, los esperamos mañana. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.